Las autoridades originarias del municipio de Carabuco, mediante una conferencia de prensa desde el centro paseño en la Plaza Murillo, han manifestado su apoyo a la gestión del presidente Lucho Arce y del presidente David Choquehuanca. Han salido a cuestionar a aquellos diputados y senadores que no aprobaron el presupuesto 2024, pero no dicen cuáles fueron las razones por qué no aprobaron, porque hoy los senadores y diputados se dan en contra de aquellas leyes de contrabando que una vez más el gobierno pretende que se apruebe. Anunciaron que van a tomar medidas contra los diputados y senadores por no aprobar el presupuesto general 2024. Vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones. Por tanto, las centrales agrarias, subcentrales agrarias del municipio de Puerto Merca, Carabuco, de la provincia Camacho, en usos de sus legítimas atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, normas y procedimientos propios de organización, resuelve, primero, respaldar de manera incondicional, como autoridades de las centrales agrarias y subcentrales agrarias del municipio de Puerto Merca, Carabuco, a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, a nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, como únicos líderes del vecintenario del Estado plurinacional de Bolivia. Segundo, declarar personas no gratas del municipio de Puerto Merca, Carabuco, a todos los diputados y senadores que obstruyeron normas y leyes que benefician al desarrollo económico, productivo y social de nuestros pueblos. Tercero, declararnos en estado de emergencia con movilización permanente en caso de que nuestros diputados y senadores sigan obstruyendo normas y leyes que perjudiquen al desarrollo económico, productivo y social del pueblo boliviano. Es dado en la salón de reuniones de la central agraria de la capital de la tercera sección Puerto Merca, Carabuco, a los 22 días del mes de diciembre del presente año. Hermanos, evidentemente hoy estamos dando una conferencia de prensa porque estamos indignados con aquellos diputados y senadores que hoy no justifican su salario. Pese que son pagados por los impuestos de los trabajadores de los que vivimos del pueblo, hoy no responden a las necesidades. Simplemente algunos diputados y senadores se han vuelto fieles portavoces o grandes defensores de los jefes de los partidos políticos. Ahí tenemos que preguntarnos, ¿de qué nos sirve tener diputados y senadores hoy en día? ¿De qué ganan? ¿Qué normas y procedimientos han hecho en favor de nuestra población, del pueblo boliviano? Incluso diríamos, ya no tiene necesidad ni sentido de tener diputados y senadores porque simplemente ellos ganan así un sueldo de alto, por ejemplo, más de 20.000 bolivianos que ganan. No justifican porque realmente las comunidades este año hemos sufrido por falta de presupuesto, por el tiempo de la ejecución, que nos están ejecutando muchos de nuestros proyectos en el municipio de Carabuco. Por eso todas las autoridades presentes, tanto de Bartolín Asisa y Tupacatari, estamos presentes para manifestar, rechazar a nuestros diputados y senadores que cambien de opinión. Si no cambian de opinión, nosotros como autoridades originarias vamos a tener que agarrar a Chávez para que realmente trabajen en beneficio de la población boliviana. Gracias.